documentados durante una serie de derredadas efectuadas en Los Ángeles y en San Francisco, California. Los operativos tuvieron lugar del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 y aseguraron que estuvieron enfocados a detener a individuos con antecedentes criminales. Del total de arrestados, el 95% es señalado de diversos delitos. Solamente en Los Ángeles se efectuaron cerca de 100 arrestos a indocumentados que son acusados de delitos que van desde homicidios, asaltos sexuales, crímenes sexuales contra menores, asaltos, robos, violencia doméstica y manejar bajo influencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Can I open it up? Yes, sir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no He's got a recent conviction for driving under the influence of alcohol with one previous driving under the influence of alcohol. We're going to be transporting him back down to our office for removal. He's walking that way. Car keys out. He's getting ready to go in. Moving. Go take off your shoes for me. It's all good. It's all good. It's all good. You're good? Yeah. Step up here. Watch your head. All the way back. He's got a recent conviction for driving under the influence of alcohol with one previous driving under the influence of alcohol. We're going to be transporting him back down to our office for removal. It's all good. I'm all good. If you're in there... All right. I'm just not sure.